¡Viva! 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 Fue un partido bastante peleado en la mitad de la cancha y que en el segundo tiempo se abrió un poco y bueno ellos plantearon un buen partido también moviendo la pelota y nosotros bueno... Nos pudimos sorprender con dos o tres manos a mano, pero nos pudimos meter. Sí, la verdad que fue muy parejo, pero ustedes tuvieron las chances más claras, pero no se pudo. Sí, la verdad que es una combinación de los chicos bastante buena, que pudimos llegar abajo del arco tocando la pelota, y bueno, lamentablemente los palos hoy nos impidieron los goles.